La mayoría de estos son normales, con atracciones que divierten tanto a niños como a adultos. Sin embargo, existen otros que son muy pero que muy inusuales. Yo soy Luis y aquí les traigo una lista con los 10 parques temáticos más raros e inusuales del mundo. Bon Bon Land Bon Bon Land está ubicado en Dinamarca y fue nombrado así gracias a una famosa marca de caramelos. Es, sin duda, uno de los parques temáticos más locos de Europa y con un humor muy pero que muy sucio. Está basado en personajes animados, solo que estos son bizarros, pervertidos y algunos muy perturbadores, como hormigas orinando, ratas vomitando y vacas dando leche. La atracción más famosa es la del perro pedorro. Consiste en una montaña rusa que se pasea alrededor de montículos de excremento mientras un perro gigante se tira pedos. Parque Ecoalberto Este es un parque mexicano en el que puedes vivir la experiencia simulada de cruzar a escondidas la frontera hacia Estados Unidos. La caminata comienza siempre a las 8 de la noche y suele terminar a las 2 de la madrugada. Los turistas tienen que arrastrarse por el piso, atravesar túneles, esconderse en campos de maíz e incluso ser secuestrados por traficantes de personas. Los empleados del parque se turnan para servir de guías, encender antorchas y emular los ruidos de la patrulla fronteriza estadounidense. Su Hoi Tien Park Las religiones tienen también sus parques temáticos. Ubicado en Vietnam, Su Hoi Tien Park es un parque completamente dedicado a la religión budista. Está lleno de estatuas de dioses, un acuario con más de 1.500 cocodrilos e incluso unicornios que cuidan las puertas del inframundo. Tiene un parque acuático gigantesco, una playa artificial y una cascada gigante. El drama de la supervivencia Para todos aquellos que se preguntan cómo habría sido la vida en una prisión soviética, existe el Búnker Soviético. Es un extraño parque temático ubicado en Lituania, en el que puedes vivir un día como prisionero experimentando la época del comunismo. Las actividades son variadas, como por ejemplo, aprender el himno soviético a la fuerza, ser apresado y sometido a interrogatorios, llevar máscaras de gas, entre otras cosas así de extrañas. Imperio Enano En Qingming, China, se encuentra un parque temático donde las personas pequeñas son las protagonistas. Este se llama el Imperio de los Enanos. En él habitan y trabajan más de 90 personas, cuyo requisito principal es medir entre 70 y 130 centímetros. ¿Por qué la restricción de estatura? Bueno, el gran atractivo del reino son los espectáculos del personal, en los que representan cuentos de hadas con muchas canciones y bailes. Love Land Es un pequeño parque de esculturas eróticas que probablemente si hubiese sido bautizado como Kamasutra Park, no le habría quedado para nada mal. Tiene una colección de más de 140 piezas, que van desde encuentros románticos aptos para todo público, hasta posiciones sexuales no aptas para menores de 18 años. Gatorland Este parque lleva a los fanáticos de la adrenalina a un nuevo nivel. Aquí, los visitantes pueden hacer un tour en tirolesa sobre un pantano completamente lleno de cocodrilos. Pero si eso no los espanta lo suficiente, también se pueden acercar a alimentar a las criaturas, o incluso meterse en el ring a luchar con uno de ellos. La estrella de la atracción es un cocodrilo llamado Buya, el cual es un ejemplar blanco con ojos azules. Diggerland Los parques Diggerland están inspirados en maquinarias de construcción, y te permiten pasar un día como el constructor que siempre soñaste ser. Encontrarás camiones de volteo, retroexcavadoras, palas, grúas, tractores, y todo vehículo y herramienta diseñada para el mundo de la construcción. Si te gustan los paseos en maquinarias pesadas, encontrarás atracciones como el Spin Dizzy, en el que los viajeros se sienten en las cucharas de una excavadora gigante. En total, existen cuatro parques de estos en Inglaterra, y un quinto en los Estados Unidos. Eroticland A mediados de 2018, Brasil inaugurará Eroticland, un parque temático dedicado exclusivamente al sexo. La entrada costará 100 dólares, y se podrá disfrutar de la piscina nudista, del tren de los placeres, y de un cine en 7D. Sin embargo, aunque estés muy caliente, no tendrás permitido tener relaciones dentro del parque. La Hacienda Nápoles Quizás, la antigua finca de un famoso señor de la droga, no sería el mejor lugar para construir un parque temático. Sin embargo, la Hacienda Nápoles es la excepción. Lo que alguna vez fue la residencia del líder narco, Pablo Escobar, es hoy en día un famoso parque temático, con montañas rusas, cuatro hoteles y varios restaurantes. El avión que transportó el primer cargamento de cocaína de Escobar a los Estados Unidos se encuentra en la entrada, como también se pueden encontrar a algunos de sus hipopótamos mascota quienes todavía vagan por el parque.